bueno gente como un nuevo vídeo 290 grande gente este es uno una barra cita en medio de arisca gente que ya avanzando la de a poco si no la suelta en el jabón la veía avanzando vamos a ver si después la puedo avanzar como yo tenía la otra anterior yo la tenía en el jabón y le daba tenebre y se acercaba todos los días para que le dé el tenebre así bueno ese es uno ahí le muestro el otro y este es el otro gente también medio arisco pero bueno el bich y bich vamos a probarlo si bueno si puedo salir el campo en un fin de semana vamos a probarlo a ver si hay algunos así en la gente eso no integrante el biche y ahí arriba está la bracita así que la gente era para mostrarle eso vito cortito donde integrante siguen a un saludo para todos y nos estamos viendo en la próxima chau qué tal biche gente y se ve mejor chau qué tal biche gente y ¡Gracias!